Y muy buenoncitos, aquí soy yo Supremo y sean bienvenidos a otro video de ACO, chavales. En el día de hoy, como pueden ver, estamos en All Star Tower Defense y estaremos pasando mapa este de Story Mode del mundo de Blitz. Así que ya sabéis, chicos, si quieres apoyar esta serie, deja tu Supremo Like para más, compartir en tus redes sociales y suscribirte si eres nuevo, gente. Y ya sabéis, continuamos con el video. ¡Ah! ¡Mira quién tiene! ¿En serio está ese tío también? ¿Ese tío? ¿Ese es 11 estrellas o qué? ¿Cuál es ese? ¿El Kinga? ¿Dónde lo coges? ¿Cuál es ese? No, ¿dónde lo coges? ¿Dónde lo coges, tío? ¿Ese es estrella o qué? Ya puede poner a mi dato desde el principio. Es Gon adulto 5 estrellas, pero con él. Yo no lo he visto a nadie con ese, es súper raro que... Sí, sé que es Gon adulto, pero yo sé que es el único episodio donde salió Gon con esa faceta y reventó a la chica gato esa. Lo que le metió fue alcohol a uno de los capitanes de los malos. Lo que le metió fue alcoholito. Y existe evolución al Gon normal. El Gon normal tiene evolución, obviamente. Obviamente debe tener evolución, sabido. Alexi, cuéntate subirlo de nivel, ¿eh? Que a los poderosos no los coge. Cuéntate subirlo de nivel, ¿eh? No puedo dejarlos pasar, sí. Es que ya Alexi dejó un tío de atrás, no te preocupes, tío. No te preocupes. No te preocupes que Alexi puso a USAP. USAP. Joder. ¿Dónde estaría la casa? Pues a Europa, obviamente. Pues aquí en Europa, papi. Da igual si es en España o en Italia, estaría aquí. O podría ser en Estados Unidos, yo qué sé. Eso estamos hablando de para más adelante, ¿sabes? Cuando... Si alguna vez crecemos, se podría ser. Toma, 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 toma. Vamos bien. Pasó uno, pero no pasa nada. Esto lo mata ahora a USAP. Vamos a suscribir a todos los personajes. Por ahí está Minato. Soy buena pintona, tío. 165 años ya. El uno, bro. Tiene un Rasengan, ¿no? Dame, 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 dame. Dame por el Stronger y se me se mordía. Dame, 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 dame. No puedo creer. Vamos. Dele en pasar a la wey. ¿Quién no ha dado sí, tío? ¿Quién no le ha dado sí todavía? Dele sí saltar, coño. Está más feca, ¿en serio? Ahora. Vale, hasta creo que con cuatro Bulma ya estaría bien. Cuatro Bulma, aunque la diga a nivel 2, ya estamos bien. ¿Vale? Ya te llevas a todos, ¿no? Minato. Minato, ya no debas pasar a uno, ¿no? Imagino. Vale, yo voy a ir creyendo a los míos por aquí. Ya lo tuviera nivel 80 ya, eh Es bueno el nuevo personaje que salió Aún no lo he analizado, se usa En teoría, sí Los dos nuevos personajes que salieron Están bastante bien, el mode El mode físico, aún no lo he analizado Tengo que cogerlo cuando salga El 6 de estrellas, pues es un 6 de estrellas Ahí no hay nada más que decir, ¿sabes? El 6 de estrellas es un 6 de estrellas Es mamá blanca y revienta Revienta, vi tutoriales y cosas así Y showcase y revienta El mode, no he visto nada de mode Pero imagino que deba reventar No he visto nada de mode Si es como en la serie, debe reventar Si aquí lo ponen super débil Pues entonces, yo tengo que conseguirlo Ya le digo Yo quiero conseguir Minato Y Golden Freezer, esos son mis dos objetivos Ahora mismo, ¿vale? Ya conseguí a Luffy, cuanta forma Conseguí a Almi, aunque Almi Se nota que Almi No es malo, ¿vale? No te voy a decir Mentira, no les voy a decir mentira Pero al nivel que quiero estar yo Almi se queda corto, ¿sabes? Almi se queda bastante corto, tío A como lo quiero poner yo, ¿sabes? Porque quiero armar Un equipo buen alto que quiero armar ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? Tengo el equipo chetado No, no tengo chetado No tengo chetado Sí está bueno mi equipo Pero no es chetado, como dices Ese Golden Freezer también es de él, tío Pero Arjica Pero tú tienes a todos los tufados, tío Pero WTF Madre mía Pero madre mía, Willy ¿Dónde estás metido Arjica, tío? Es que tú tienes a todos los tufados ya, loco Estoy jugando aquí con nosotros Tú deberías estar en las grandes ligas, ¿sabes? Vale, vamos a poner otro Luffy Luffy Por aquí Luffy Taro, ¿te imaginas? Así que pongas a Luffy Taro No lo creo Es que hay dos Luffy ya Es decir, si tú tienes al Luffy normal ¿Puedes evolucionarlo a cuanta forma? ¿Puedes evolucionar a cuanta forma el Luffy Que se evoluciona a segunda forma? Creo que sí, ¿eh? Creo que hay tres evoluciones del Luffy Tres tipos de Luffy Así que creo que se puede hacer Con todas las evoluciones que tiene, tío ¿Qué hace Bulma? Pues te da dinero Te da dinero Seussan, tío Y mucho dinero si la upgradeas al máximo, ¿eh? Así puedes ruchar rápido tu... Puedes ruchar rápido esto, ¿sabes? El dinero y upgrade a las... O lo, 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 a poner el Freezer Ese Freezer, tío El Minato es que ya está Darkinga está reventando ahora mismo, ¿eh? Darkinga ahora mismo está reventando, ¿sabes? Eso es lo que hace Bulma Es un sub Podemos poner a... Sang ¿Por qué no pones al tío que... Que ufea el daño? Es Sang Que no sé qué coño está haciendo aquí, la verdad No sé qué coño está haciendo aquí Poniendo a todos estos personajes aquí La verdad, estás roleando Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso Story Body Es que mira... Mira la bola esa de... Es que esa bola está buenísima, tío De Freezer Golden Está muy bien hecha, ¿eh? Las animaciones más animadas que he visto, ¿eh? No es animada Estamos por la 10 ya, tío Y Darkinga ahí reventando Que no deja para nada, ¿sabes? Mejor no pongamos héroes Darkinga no deja hacer nada, tío Darkinga no deja hacer nada, loco Es que yo tengo que conseguir ese Minato, ¿eh? Yo lo voy a conseguir, ya verás Pinche Sang Sí, tío, no sé qué coño hace Está parado ahí con todo su personaje Míralo Está parado con todo su personaje ahí Y yo no sé, tío No sé qué hace Está haciendo un orquesta No sé qué hace, tío Está haciendo un concierto, ¿sabes? Está haciendo un concierto Está llamando la atención, ¿sabes? Mira, anda... Ah, que hay un nivel de... De Nanatsu Hay un nivel de 7 pecado Eso no lo sabía, ¿eh? Porque si tienes la muada Hay un nivel de Nanatsu, ¿eh? Nanatsu es la Tansai, baby Está bueno Está muy bueno el Minato Obviamente por eso es un C estrella Pero... Hay que conseguir a Kaido, tío Hay que conseguir a Kaido, chavales Con Darkinga lo podemos hacer, ¿eh? Tiene que haber los R2 más Que estén duro, ¿eh? Tenemos que haber los R2 más Que estén duro Voy a tener que subir a mi Luffy al máximo Para poder hacer a Kaido, ¿eh? Pues ahora mismo Como estamos ahora mismo Está bastante bien A Lessie también podría participar, ¿eh? Tenemos que intentar el modo Infinity Pero eso lo dejaremos por otro día, ¿vale? Este mismo equipo A Lessie, yo Darkinga y San Habría que probar, ¿eh? El modo Infinity Hasta que un día llegamos, ¿vale? Yo pondría todas mis togas Pondría bastante... Nezuko Pondría Albi Es que hay que ponerlos todas Las unidades que tengas, ¿eh? Todas prácticamente Habría que ponerlas todas, ¿sabes? No llegaremos a Wabey59 Pero que no sabes, tío Hay que seguir creyendo los personajes Ahora mismo él tiene su Minato Bastante bajo, pero... Pero lo puedes seguir subiendo de nivel Eso lo es menos, ¿eh? El Freezer lo tiene Nivel 50 Mira, el Freezer lo tiene Bastante chetadísimo, ¿eh? El Freezer está bastante chetadísimo Es de... Por cierto La vez que hemos perdido Darkinga Ya Nosotros jugando con un team malo Equipo malo Llegamos a 50 ¿Vale, Darkinga? ¿Y sabes por qué perdimos? Por alguien que... Que nos puso... Alguien para matar los voladores, tío Perdimos Porque no mataban los voladores Perdíamos por eso Darkinga Llegamos a las 50 Y perdíamos porque pasaban los voladores Ya está Es lo que pasaba, ¿sabes? No había gente para que matara a los voladores, tío Todo el mundo quería hacer DPS cuerpo a cuerpo Eso, eso es lo que te estoy diciendo Que no había nadie que pudiera con los voladores Nosotros podíamos con los cuerpo a cuerpo Super easy Podíamos Contra los cuerpo a cuerpo Y llevábamos a las 50 Pero siempre pasaban los voladores, tío Los voladores Ya está 40.000 Broly poníamos 40.000 King Pero no había nadie Ninguno tenemos ¿Sabes? Gente que mata a los que huelan, tío Mira el daño con Erwin y Minato, tío A ver ¡Hostia, tú! ¡Hostia, Erwin, tío! ¡Mira cómo le ha subido el daño a todos los personajes, loco! ¡Mira el Luffy, mío! ¡Cuánto quita, loco! ¡What the fuck! Hay que conseguir ese Erwin, eh Es que ya con alguien que lo tenga Flipas, ¿sabes? Con alguien que lo tenga Igual que pongas a Kura ¡Buah! Pues ponéis a Kura también, tío Es una locura, eh Ponéis a Kura también, tío Y ya está Es que ya tenemos hecho la way, eh ¿Quién tiene a Kura? ¿Tú no tienes a Kura-san? Si ponen... ¿Estás poniendo más a Erwin? Con esto, Erwin, ¿no? ¿Y por qué ponen más? ¿No es con solo uno? Ah, ya se quitó el bufeo, eh ¿El bufeo cuánto se pone? ¿De vez en cuando es tú lo activo o lo desactivas? Tú tienes a Kura Es entre Kura Y Erwin, tío Yo creo que lo hacemos, eh Sí, pero no todos podemos llevar... ¡Oh, está guardo! ¡Mira qué guapo! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Lol, lol, lol, lol! ¿Qué hace? Sí, está guapísima la animación esa, eh Está guardo ¡Hostia, toma ufeo! ¡Toma ufeo! Yo, mira el daño que tiene la arquinga ¿No lo veas? El daño que tiene la arquinga ¿Pero esto qué es? Ahí no avanza nadie, tío ¡Re épico esto, eh! Está re épico, loco Bah, es que no avanza nadie con el minato ese, eh Con el minato ese ahí No hay quien avance, tío ¡Puajaja, tío! Es que salen y se están muriendo, tío Es que salen y ya se están muriendo, tío Es que tengo que cogerlo, tío Yo no sé, pero Prepárense que se vienen Bastantes gemas a por minato El día que usted vea que la tienda Que yo les avise que pueda gastar robo En minato Y yo esté en directo O no esté en directo Claro, que no tengo que estar en el trabajo, obviamente Vamos a tirar a por minato Pero no veas, eh Lo vamos a reventar Como mínimo para coger los dos minatos Tiene que ser dominato de seis estrellas, ¿no? Supongo Dominato es... Hostia, tú Madre mía Madre mía Es que no avanza, tío Mira para qué No avanza nadie ahí, tío What the fuck Vale, Luffy Luffy Hicimos bien en cogerlo, eh ¿A cuánto te conviene buscar cinco estrellas? Vale De cinco estrellas Hay muchos buenos Vale Hay muchos, muchos Buenos Cinco estrellas Pero si quieres los más chetos Luffy es uno de ellos Luffy Cuarta forma Cuando lo veas en la tienda Y tienes robust O tiene bastante Pues tírale Tírale Que Luffy es bastante bueno Claro Que obviamente Hay alguien mejor que Luffy Es como todo Es como todo, ¿sabes? Siempre va a haber alguien mejor que el personaje Que va a estar cheto Como Al-Mai Al-Mai no está mal Pero hay mejores que él Hay mejores que Al-Mai Como Dio Hay mejores que Dio Es así Hay mejores que Natsu Pero está bien Yo te recomiendo buscar Luffy cuarta forma Vale Que es este que está aquí El Dio No es malo tampoco Puedes coger también a... ¿Cómo se llama, tío? Alba Blanca Bastante bueno Va a hablar Blanca Si lo veis en la tienda ¿Qué? Amén